En este tema nos unimos al Movimiento Guapaquero Y esta es la perra rollosa de los siempre firmes compacados Y por que somos casi miro güey, si señor Empresa en el bebé y en estos monumentales Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y seguimos con el Movimiento Guapaquero Al ritmo de la turma de nuestro Alex Kelly Y antes, vamos a la mano ¡Vamos, vamos a la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Y que se caigan los bombos, ¡Verdad, compadre! ¡Verdad! ¡El Zapatero! ¡El Zapatero! ¡Qué chichiera de nuevo el Zapatero! ¡Qué le va a dar a la mano! ¡Qué le va a dar a la mano! ¡Qué le va a dar a la polices! Si no me quieres, pues te muero ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 Que vinieron a ver a tu Dios Rosa, y a mi Dios coronel, un bien saluditos y muchas felicidades. ¡Seguemos a la tarde, que todo me casi! ¡Y se va a coer! ¡Solo! 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 ¡Fue la ropa! 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 ¡Y aquí se lo presentamos! ¡A la estilo de los dólares! ¡Esta es la negrita, 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 negrita! ¡Mamacita y lo bailamos dice! ¡Vamos! 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 Es muy bonita, cualquiera se enamora Es muy bonita, que no recuérdame Cuando ella baila, otra se vea Es muy bonita, cualquiera se sumirá ¡No! ¡Llevar a esta mujer, mujer! 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 ¡Llevar a esta mujer! ¡Llevar a esta mujer! ¡Un aplauso para los Laios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la mar, nos gusta marihuana! ¡A los salabamos! ¡A los salabamos! ¡A los salabamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!